En dos semanas empecé en Roma, después al Vaticano, fuimos a ver ahí, en donde definitivamente el Vaticano tiene que jugar un papel importante, tiene que jugar un papel importante. ¿Una tacita? ¿No se le gusta el negro o...? Bueno, ¿qué se produce? Ahora es que venía yo... Hemos señalado nuestra reiterada, seria y profunda preocupación porque el proceso electoral que se ha estado desarrollando en Nicaragua no ha cumplido con las condiciones mínimas de participación democrática, de libertades fundamentales a los diferentes actores. Muestra de eso es lo lamentable de tener a una gran cantidad de actores políticos, de candidatos, de formadores de opinión, de miembros del sector privado. Ante esas condiciones de un proceso electoral que no cuenta con esas condiciones, es sumamente difícil, sumamente difícil poder contar con una legitimidad de un proceso electoral de las próximas elecciones. Al mismo tiempo, debemos tener claro que hacer un llamado, no solamente para que se liberen a los presos políticos como una muestra clara de un proceso de recuperación de esta institucionalidad democrática, pero que la comunidad internacional, como un todo, esto no es un asunto solo de Costa Rica, es un asunto de la comunidad internacional, porque la democracia, los derechos humanos, y permítame que sea insistente en esto, porque la libertad de expresión no tienen fronteras y no es un tema de intervención o no intervención. Son valores fundamentales que trascienden a la dignidad humana y cuando hablamos de dignidad humana no hay fronteras, hay compromisos y responsabilidades.